Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más y en esta ocasión como pueden ver en pantalla vamos a estar jugando Howard Legacy aunque yo ya lo estoy jugando en stream, de hecho abajo está mi canal para que se puedan pasar hoy día por ejemplo, bueno no sé cuándo lo subo al vídeo, pero por lo general los días sábado estoy jugando a full Howard Legacy le estoy mandando harto rato a la partida, de hecho unas 9 horas a veces me pego en el juego y sábado, o sea sábado a veces, domingo siempre estoy ahí en eso, a veces la noche, ahí pasan a darse sus vueltas, mensajes del día y vamos a dar a Howard Legacy, pero voy a jugar como unas ciertas misiones porque el juego como ustedes ya sabrán es un juego de mundo abierto, por lo tanto hay muchas cosas que hacer, muchas, entonces es obvio que no me voy a pegar en el juego por horas, porque no voy a hacer un vídeo de 9 horas aquí, pero no sé, yo creo que voy a estar haciendo algunas misiones secundarias, por ejemplo ahora tengo que hacer una misión secundaria me parece mucho habla con Emil Reyes, así que vamos a ir y lo otro es que también aquí en YouTube quería grabar un par de combates, tener combates grabados en buena calidad porque en Twitch se ven todos pixelados y eso no me agrada ay, eso no le puedo hacer aquí no me vas a pegar con eso eh, te vas a convertir en un animago vamos fuego le dio a su compañero que mal este ataque con esto no funciona con frigo eso debería con frigo con frigo frigo desmayo expelliado oh llegaron más bueno 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 se usó peli aguda la cosa vamos éjale uh casi casi m3 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 m4 m4 m3 m4 m4 Se que podría utilizar una poción, pero no quiero porque eso le pone más presión al juego. ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Vamos! Por lo menos. Ah, no, si se murieron los dos. Y como dije perfectamente, podría utilizar una poción. De hecho, tengo 25, pero no me agrada. O sea, sé que puedo combatirlo. Solo es concentración y saber utilizar bien los hechizos. Así que pues no. Ya cuando la cosa se pone compleja. Cuando de verdad estoy por morir. Ahí sí utilizo una poción. ¡Mira un lobito! No me gusta tomar a los lobos. A pesar que aquí se puede hacer, pero no sé. Son robos aquí. No hacen daño a nadie. Bueno, sí, pero no. Ya, y al lado de acá debería tener otro más. Ah, claro que sí. Eh, mataron a los lobos, a los que yo no... No, espera, ¿qué? Pues soy el que va a acabar contigo. ¿Vas a hacer algún hechizo o qué? Arte mata a trolls. No tengo. Ardesmire. Prendelo gratis. Y aquí creo que tenía que ser. Vuelvo de cebolla picante. Y vamos a tomar cerveza, ¿por qué no? Y ahora vamos a hablar con el tipo aquel. Ah, y aquí vamos a pegarle a ese tipo. Porque sí. Los bates son malos, así que... Con esto sí funciona... Esta combinación. Bueno, no contra ese, no. Da bastantes. Levioso. 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 Mierda, le fallé, ¿por qué? Ahí. Ahí. Que go. Tus días como furtivo han terminado. Y ahí ya arriba quedan más. Por si se lo preguntan. Hay ciertos magos a los cuales uno no los puede atraer. Eh, pero ¿por qué? Si ya estaba con protego. Desgraciado. Mierda. Con fringo no tenía el tipo. Le llegaron al otro, qué malo. Le llegaron al otro, qué malo. Veremos qué tal resistente eres ahora. Ja, ja, ja. No, no, no. Da, da. Da. Mira, le ha fallo. Vamos a utilizar. No, no era esa. Ah, ya. Ah, ya. Vale, así cual voy a utilizar. Boom. ¿Y no hace seguro? ¿Crees que estás... Blanky. Con fringo. Incendio. Mierda. Distinto. ¿Quién prestó atención en las clases de defensa contra las artes? Accio. Esto no te va a gustar. Blanky. A ti tampoco. Y a ver si ahora consigo llegar allá. Porque siempre me desvío. El campo parece bastante desierto. Espero que todo esté bien. Gryffindor, por aquí. Hola de nuevo, Imelda. Esta carrera está un poco lejos del castillo, ¿no es así? Claro que lo está. Y por lo visto, muy lejos para la mayoría de nuestros compañeros. Patético. Deberían rogarme que mantenga estas carreras en pie. No huir asustados. Estudiante de quinto. ¿Me sorprende verte aquí? Supongo que valoro el gesto. Eso, bueno, gracias. No sé, soy impaciente. Pero me frustran aquellos que no toman las cosas tan en serio como yo. Y en mi experiencia, así son todos. En fin, que no se te suba a la cabeza. Suficiente plática. Estoy segura de que hice un tiempo que no podrás superar. Sí, vamos a ir adelante. Ya veremos cómo me va, ¿no? Todo está listo. Prepárate para perder, Gryffindor. Vamos a ver. No pienso perder. Wow, es rápido. Fue un vuelo espectacular, aunque... Oh, wow. No. Uy, casi, casi. No. Eh, bueno, yo qué. Prefiero evitar los circulitos amarillos. Es difícil que no pasar por los puntos de control. Esto va bien. Excelente. Lo logré. Magnífico. 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 Eso no fue tan difícil. ¡Ja, ja, ja! No, mierda, me equivoqué. No pude lograrlo. Era el otro. Fue un vuelo espectacular, aunque lo diga yo. Magnífico. Lo hizo. ¿Alguien más vio eso? Aunque evité un punto de control, pero bueno. Eso no fue poca cosa. Gran trabajo. Pero no te emociones demasiado. Te estaré pisando los talones muy pronto. Mi familia no se lo va a creer cuando se lo cuente. Son casi tan competitivos como yo. Casi. ¿La competitividad viene de familia? Podría decir que sí. Mi abuelo jugó al Quidditch para el Poodle Mare United. Y mi padre era cazador para Slytherin, pero debió retirarse cuando una maldición lo dejó sin rodillas. Según él, fue el golpeador de Gryffindor. Y yo me enamoré de la escoba la primera vez que vi el suelo desaparecer bajo mis pies. Hay algo en la libertad que da volar. Nunca pude dejar de hacerlo desde entonces. ¿Seguirás participando en estas carreras? Yo correré. No quiero oxidarme demasiado, pero no me gustan las pruebas contrarreloj. También puedes intentarlo. Espero que podamos volver a volar. Entiendo que quieres jugar en un equipo, pero ¿en cuál? ¿Y en qué posición? Soy igual que mi padre. Una cazadora hasta la médula. Lo sabría si Black no hubiera cancelado el Quidditch. En cuanto al equipo, siempre soñé con las arpías de Holyhead. Me probaré cuando termine la escuela. Y si por alguna razón no quedo seleccionada, no sé qué haré. ¿Hervología, tal vez? Pero si eso ocurre, bueno, podrías ponerme en una maceta y llamarme Mandrágora. Nunca dejaré de gritar. Vaya, ¿qué es eso? Fue divertido competir contra tus récords, Imelda. Fue muy divertido. Me alegra que vinieras, quinto. Nada mal para ser Gryffindor. Cuídate mucho. ¿Eso fue un insulto? Altos vuelos. Debería decirle al Sr. Wix que esta ha sido su mejor versión hasta ahora. Vamos a decirle al Sr. Wix. ¿Eso es un sapo? ¿Es un sapo? Vamos a congelarlo porque sí. Ah, pobreza, bello. Podría transformar a un sapo en un príncipe. Ah, eso no me lo esperaba. Ja. Dol. Pobreza, piña. Ya. ¿Y un barril? No, un barril no puede compartirse nada. Mmm. Creo que aquí ya estuve, pero no encontré. No encontré nada. Ah, aquí está lo que debería encontrar. Eh, laceración o no. Esto se ve interesante. Creo que aquí ya estuve. Uy. Ah, siempre me equivoco. Lumos. Lumos. Ah, no. No estuve aquí. Entonces ahora creo que vamos a ir a decirle al caballero este. Al caballero. Que su modificación funcionó bien. Eh, eso está en Hotsmith. Hotsmith, no. Hotsmith. Y tengo que decirle al caballero este. Lo bueno es que tenemos un callejón diabo en aquí. Con polvos flu. Oye, que los FPS siempre bajan. Sepan el que eres con los FPS de la ciudad. ¿Ve? Pensé que tenía que decirle algo. Gracias por la visita. Regresa pronto. Hola de nuevo, Sr. Wicks. Logré otra marca en el circuito sur. Fantástico. ¿Así que tu escoba funcionó bien? La mejora más increíble hasta ahora. Voló excelentemente. Es muy ágil. Pero con la velocidad que alcanza ahora, siento el viento haciendo fuerza debajo del asiento y me impide alcanzar el máximo potencial. Por supuesto. Debí haberlo previsto. Es justo el tipo de informe que llegué a esperar de ti. Bien. Creo que sé lo que hay que hacer para mi mejora final. ¿Y cuánto me irá a costar? ¿Qué hará luego de que complete la última mejora? Mi objetivo es hacer de Spindwitches la tienda más solicitada de Hogsmeade. Y no me importaría volver a subirme a una escoba solo por la emoción de hacerlo. No podría estar más feliz con el avance de las mejoras. Demostramos que los detractores se equivocaron. El trabajo duro valió la pena. Estaré esperando nuestro próximo encuentro. Me aseguraré de enviarte a una lechuza cuando termine. Gracias de nuevo por tu ayuda. No podría haber hecho esto sin ti. Y así completamos una de las misiones. Creo que tengo cosas por investigar. No. No. Ah, sí. Tengo unas par de cosillas. Una acá. Una capa. Eso es una capa. Oh. Aunque al usar una capa tendría que poner una mejor ropa porque eso está... Parece un pijama. Pero si es que no está tan mal. Aunque en realidad prefiero la capa. Aunque la capa... O sea, digo la... ¿La cómo es que se llama? Igual es una túnica pero está cerrada. Eso era lo otro que quería ir a una... O sea, estería creo que se debería llamarse. Para ir a comprar algo más. No sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. En vez de irme caminando, utilizo los polvos. Ese es más floco que yo. Como, ¿para qué forzar si se lo puede hacer con magia? Aunque creo que todos, si tuviéramos magia, haríamos lo mismo. A ver, a ver, ¿quién puedo comprar? Nivel 33. Y no tiene mucha ropa para comprar. ¿Qué tal esta? Pues, no. Creo que este no estaría mal. Porque tiene nivel 3 de espacio de atributo. Y esta es la misma que ando usando. Uh, este sí me gusta. O sea... Ya, vamos a llevar. Este que tiene espacio de atributo 3. Y yo estoy con el espacio de atributos 3. Así que... Porque creo que aquí ninguno tiene... Oh, este también tiene atributos 3. Pero no me gusta. Como un gorro de dormir, no sé. Si fuera 9, sería mejor. Espérenme. Y aquí creo que ninguno tiene espacio de atributos 3. No. Este es el único que tiene espacio de atributos 3. Y el resto podría venderlo. Igual tengo que ir a ver... ¿Qué cosa es esto? Vamos a poner Howard. Vamos a poner Howard. modificar cosas hubo una capa me interesa osea digo una bufanda 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 pero que tan buena es eso no tiene capacidad todo no daño con fringo aumentado sigue siendo mejor esta y esta no la puedo ver porque necesito nivel 33 y esta es púrpura hasta ahora sigue siendo mejor esta y esta yo también le puedo agregar atributo y esto también le puedo agregar un atributo 3 tengo todos con atributo 3 entonces ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el telar? aquí está el telar pero creo que primero para no confundirme voy a ir a vender estas cosillas y vamos a ir acá tal vez nos demos el precio a veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmith y lo segundo que voy a asegurarme de que lo que ya entonces estos están puestos a ver si puedo vender el resto eso no está nada mal en algún momento más adelante pillaré algún diseño que realmente me agrade porque ahora ando vistiendo como un payaso porque este no tiene nada más esta capa me agrada diría que pareciera que se hizo para ti me agrada pero el problema el problema es que tiene espacio de atributos 1 y nada más ya que sospecho que tienes un buen ojo para el amor Howard me agrada me agrada Atributos 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 De ahí aquí está Daño a todos los hechizos aumentado Y este también Daño a todos los hechizos aumentados Y vamos a ver Si le puedo hacer algunas mejoras Uh, puedo hacer la otra mejor Creo que a todos les puedo hacer otra mejor Pero primero vamos a ver Como nos quedamos Al final voy a tener que entrar todo amarillo Con una funda de este color Eh, bueno, detalles Lo que importa es el poder Ya, lo que importa es el poder Así que nos vamos a quedar por aquí Y anda con la cara tapada Bueno, este video lo vamos a ir dejando por aquí Eh, espero que les haya gustado Realmente, aunque solamente fueron misiones Fue una misión que tenía pendiente Y la hice en el video y todo Y aún así me tomó 30 minutos hacer eso Por eso es que mejor pásense por el stream De hecho abajo están, ahí abajito van a estar Todas mis redes sociales Principalmente el Twitch Donde estoy haciendo stream Y no sé cuándo suba esto Pero hoy día en la tarde voy a hacer un stream Se lo subí el lunes o el martes que se suba esto Bueno, el domingo hice stream Así que bueno, espero que les haya gustado este video Si fuese el caso, ya saben Déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscribanse a mi canal que subo casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Que está al lado del botón de suscribirse Y como ya saben, por aquí Les voy a estar dejando alguna lista de reproducción O videos sugeridos O ambas, puede ser Y ahí abajo estará mi canal Para que se suscriban si es que no lo hicieron anteriormente Ahora sí, sin más que decirles Nos vemos hasta un próximo video Chao, que estén bien